Hola a todos, bienvenidos otra vez más a probando mapas custom en Left 4 Dead en esta oportunidad estoy con un equipo, con dos suscriptores y su amigo de suscriptor pero puede pasarla, este mapa se llama Salvation Falls estoy con Pepito, en Bubo y creo que me pareció ver a Luis, aunque iba a entrar su amigo que hacemos? voten, digo voten su amigo de... en Bubo o Luis gracias por... por la suscripción y también por estar acá voten a Rochelle gracias Adri por unirte gracias por ver el video gracias por ver el video creo que entró el Luis, si entró el Luis gracias por ver el video listo cargaros al tanto JB le explico el Luis que entró a sus patas ¿Dónde está el boomer? hola, hola, ¿te llegó mi solicitud? sí, ahí está, acepto sí lo vi, sí lo vi chico, ¿no? sí, ya está Raychita de Quizless Gameplay, sí, gracias Adri, ya saludé está acá igualmente, doble saludo y entró el otro es por allá madre, bro, ahí estamos, ahí estamos agregados, ya sabes este AD cuando quieras, si me ves jugando y hay slot, normal, entra, no hay problema, juego con la gente eso es un gato de pueblo gracias Dravis munición munición voy a entrar, ah no, estamos llenos jaja o sea, él, se invita a un suscriptor en VU, es un otro suscriptor también y ha invitado a su amigo cosa que no entra dile a tu saca carajo carajo ouch check check dile que vaya a opciones y y jugador contenido de servidor personalizado en lo que sea entiende a los que son nuevos para que puedan, se escuchen, es nuevo para todos a los que juegan conmigo uno tienen que agregarme dos tienen que descargar el mapa y tres tienen que hacer este paso que es muy importante ir a opciones multijugador y contenido de servidor personalizado y ninguno y nada más es para que mis mods de gráficos no les afecte solo eso nomás y entran Jonas bienvenidos sean todos bienvenidos al stream ahí entro es listo ya creo yo me llevo esto a ya si pues normal cuando haya slot normal entras a y a a a a a a o o o vámonos Debo recargar Escopeta Venga, no pareis Let's go, let's go, nos fuimos Más witches Balas Dejala la huella Y se acaba de curar, creo Y creo que se dice y curó, ¿no? Llegamos Refugio delante Armas Ninguna que me guste No me hagáis salir a por vosotros Maxi, ¿qué tal? Bienvenido Métetelo por ahí Bienvenido al stream Ahorita no tengo el furro activado porque tuve que reiniciar el sting, abrir el effort rápido y entrar en la partida Otros días Me va a ver con un furro Un gato, literal ¿En qué parte de la pantalla? Eso sí, se me ocurre al momento Vamos Vamos Me acuerdo que la última vez que jugué este mapa, tiene un sniper Un AP Y acá es bueno largo alcance No No Confiar no más No 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 ¿Qué es? Un vómito de boomer ¡Ferma! Uy, ¿qué fue? Oh, lol Pensé que podía subirme por acá No hay tiempo para esto Hay que seguir Gracias Me curaré Acá arriba hay armas, ¿ah? Bueno, ya estoy aquí ¿Qué está viendo, Bequito? Acá arriba había armas automáticas Ahí va a escopetar Para matar a la witch Está bien Hola, hola Casi fallo Mmm, ya lo acordé Esta parte difícil Difícil, como diría la Paula No, 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 no rompe, no rompes Ok, esto obstruye al tanque Muy bien Bueno Ouch No Sete Ha, ha Ha, ha cállate 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 a morir cállate 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 ¡Gracias! ¡Pepito! ¡No cree en nadie! ¡Pepito! ¡No cree en nadie! Aunque creo que en Face está un poco lag, ¿no? Sí, estoy viendo Está en 4K Creo que es por segundo Y debe ser En teoría 8 Yo le pongo 9 por si acaso Pero igualmente la grabación Está quedando igual, ok Está todo bien Ya debe de retomar Ya debe de retomar Los TPS Esto tiene tiempo Ya va en 3 Me llevo esto ¡Estoy cargando! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve a hacerlo! ¡Gracias! 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 oh dios quien fue el bestia que hizo eso un clásico, un clásico y ya lo gato 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 ¡Una bomba casera! ¡Muchas bombas! Wow, los FPS se han bajado. Sorry gente, los que están en... de nuevo. No es el internet, ya saben cómo es Movistar. ¡Atención! ¡Vamos! ¡Hay un hater! ¡Hay un hater! ¡No me disparéis! ¡Atención! ¡Ya vienes! ¡Ya vienes! pero no tratando, sólo son gráficos de esas estacas o algo así Viene un boomer Esta es para mí Ah, vale Sí, el pequeño bajón No No Bueno, puede haber sido peor Vuelve a hacerlo y te encierro No 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 ¡Adiós! 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 Y ahora sí hemos retomado la conexión No sé qué onda con la internet, pero ya saben cómo es Movistar En YouTube también se cortó La plataforma roja ¿Qué hay para mí? House Rider Skateboarding National Geographic Inca LOL Eh... ¿Tubo Tikín? Ya tuvo Tikín Ya tuvo Tikín No me jodas, hay otro jancudo Casi estamos Casi estamos Así Parece uno de esos putos smokers Toque bajo Ah, él va a correr, acá aguantamos No 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 gastas en vano tampoco Acá nos caen varios ¿dónde están las balas? ahí hay un traje entre ellos lol activemos, activemos está activado ya creo déjalo ahí, déjalo ahí nomás porque lo van a agastar bueno hola bro ha subido la splitter boomer por donde estás hay un boomer creo hay un splitter costará caja la duda oh shit un masazo cuidado aquí largo chute de adrenalina de culo no estoy bien no 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 las armas las armas por por ¡Bueno! 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 ¿Qué es eso, compadre? ¡Esto está por el culo! ¡Suscríbete! ¡No fuimos! ¡No fuimos, loco! ¡Auch! GG, 32 minutos, no ha sido tan corto ni tan largo bueno gatos, esto ha sido Salvation Falls no estaba muy difícil el mapa, tampoco, no, ya estaba fácil, estaba muy fácil el mapa así que gracias por habernos acompañado hasta acá, gracias por el Hobbs también gracias por Akui Gameplay y nos vemos el martes con tu amigo el gato, nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias!